Se va I'm coming home Se va I'll never be alone Se va My beauty Hola gente de youtube como están? Unbro que estoy muy bien En el día de hoy estamos jugando Skywars y Estamos con Estamos con el señor Yael que está en una posición Demasiado extraña Tan triste, tan triste men Porque ya saben, nos la agarra el Blumango Y pues bueno Espero Bueno, dije que iba a grabar un video de Blumango otra vez Pero nada, me dio hueva Vamos a jugar Minecraft Entonces si, me dio hueva Pues bueno, vamos a grabar un video de EGWARS Amigo Ya ni hablar puedo Oye amigo, pinche cochino Problemas Exactamente amigo Es que ya ni Estoy tan distraído que Amigo Pero Lola amigo O sea, hubieras visto Hubieras visto el hijo de su madre Oye, ese pantalón me hace ojitos Yo debería Yo diría que Lo cuidaras Porque no sabes de lo que soy capaz Es de men Vale, aquí tengo esto Tengo esto Tengo pico Muy bien Vale Y también Estos huevos que me van a servir De look Los huevos de maiz Amigo Hijo de su madre Que haces Campeando amigo A ver, a ver A ver amigo Saquese a tomar por culo amigo No sabes otra cosa que hacer Más que estar jodiendo Hijo de su madre Yael, vámonos pa'ca Vámonos pa'ca Vámonos pa'ca Vámonos pa'ca Vámonos pa'ca Vámonos pa'ca No nos vienen No nos vienen Vienen Aquí que hay Afilado dos Increíble Este también va a agarrar unos bloques Por ¡Eh! ¡Tú, tú, tú! ¡Ya, ya, ya! Pero, what the fuck amigo Que nos está agarrando de todos lados Nos está violando de De todos los ángulos ¿Y este random? ¿Y este random? ¿Y este random? ¿De aquí? ¿De aquí? Hijo de su madre Este es de PC Este es de PC Este es de PC ¡Pero vino su compañero de mierda! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti, vamos! ¡Atrás de ti, vamos! ¡Puta de la armadura, idiota! ¡Puta de la armadura! Estás jodiendo ¿Cómo que te sacó? ¡Ah, huevo! Entonces tengo dos manzanas gratis Ah, huevo, amigo Gracias por tu cooperación Eres muy buen, amigo Vale, este hijo de puta No sé si va a venir a por mí Pero voy a agarrarme Todo lo necesario Hijo de puta Sí, viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Quítese! ¡Construye, babuso! Ahí está ¡Ah! ¡Me cago en la... ¡Me sacó volando! ¡Eh! ¡Tu, tu, 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 tu madre! ¡Tu, tu madre! ¿Qué pasó, amigo? ¡Ah! ¿Tocó ver el power? Tocó ver el power, amigo Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche, overpower ¿Por qué overpower, amigo? ¿Por qué? Amigo, es que overpower no me gusta No me gusta ¡Olé! ¡Ja, ja, ja! A ver, amigo Asoma la cabecita ¡Oh! Casi le da Amigo, asoma la cabecita No, no te va a pasar nada ¡Y fumba! Amigo Eres un campero ¡Oh! Casi me da Este dice O tiene la skin de Herobrine ¡Y fumba, compañero! ¡Oh! Hubiera sido chido Se lo hubiera tirado ¿Qué pasó? ¡Ya él! Te saliste ¡Ya él! ¡La puta que! ¡Ya él! ¡Hijo de puta! ¡Se salió! ¡Hijo de puta! ¡Ya, ya él! ¡Te saliste, babuzu! ¡Dejate solo, amigo! Esos tíos ¡Hijos de puta! ¡Eh! ¡Ah! ¡Córrele, córrele, córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Ah! ¡No, la coche! ¡Ah! Como veo un random aquí otra vez Como en la anterior En Skyward Hay un guarro aquí Que no sé si quería Venir a por mí Pero yo espero que En la Skyward ya Dime que tú Tú se entraste Por favor Ah, vale, sí Ahí está, ahí está Ya te vi Esto no me sirve Esto también Esto sí, esto sí Esto sí, vale Fue, amigo este Como que estás en el lobby Me sacaron otra vez Pero What the fuck Yo pensé que estaba Pero, ¿dónde es? Ah, mía Está tu tumba ahí No sé cómo no me caí No sé cómo no me caí Amigo, me cagué vivo Creí que me iba a caer Amigo, se están violando Ahí en el medio Hola amigo ¿Cómo estás? Hola Eh, amigo ¿Pero dónde vas? Ah, tienes poca vida Ven acá Primera kill Primera kill del día Primera kill del día Ay, joder Eh, a huevo Me llevé la kill Eh, eh Está bien ¿Por qué campero? Explícame ¿Por qué campero? No, no, no Yo no voy a Auxilio 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 Hola amigo ¿Cómo estás? Hola amigo Eh, eh Hijo de Pero amigo Ese era de computadora Porque la forma que me pegó No fue normal Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Cúbrete amigo Cúbrete, cúbrete Eh, eh Ya él La concha de su hermana Amigo, pedazo de guarro Amigo, pedazo de guarro Y lo peor es que tenía armadura de diamante Amigo, no pudimos contraerla así Hijo de su madre Hay un full diamante Bueno, medio full diamante Ahí ¿Dónde estás, wecho? Hola amigo Hola amigo ¿Cómo estás, amigo? Amigo No, no, no No, no, no Hijo de puta Te salvaste, ¿verdad? Dime que te salvaste Mira, la rapiña Hago la rapiña Hago la rapiña Hago la rapiña Ven pa' acá Ven pa' acá, putito Ven pa' acá, putito Ven pa' acá, putito Ah, me voy a matar Me mató No tienes Pero Búscate un casco Tú y yo te aviso Por donde te ven Este, hay un tío Que está lleno Atrás de ti Así que A ver, déjame Déjame checar este cofre Vale, aquí no hay nada Hay un casco Hay un Ya, ya, ya Vete, vete Vete, wey Vete, vete, vete Hay un tío Full diamante Con vestida de nederita Corre, corre, corre Corre, wey Corre, correle Correle, gordo Correle, gordo Correle, gordo Que está detrás de ti Correle, correle, correle Correle, gordo Que la corras A la rapiña Vete, vete, vete Está nacido a la rapiña Vete, babuzu Que te vayas Mátenlo, mátenlo Mátenlo a la verga Mátenlo, mátenlo Ese güey se merece la muerte Este, este tío Vale, estás a salvo Estás a salvo Estás a salvo Estás a salvo, amigo Estás a salvo Literalmente le diste la vuelta Al mapa Porque Llegamos al mismo cofre En el que yo te dije Que había un casco Vale, este Vale, ya nomás queda A ver Es que no puedo ver Tus corazones Cuando te estoy golpeando Vale, pero Déjame ver si ese ramdon Está Sí, es el mismo Sigue vivo Oye, si puedes tirarlo Tienes una posibilidad, eh Vale, que es lo que Está usando la brújula Por favor, dime Que es tan baboso Y no sabe que Ya te vio Ya te vio Ya te vio Correle, amigo Este, vele tapándose No, no, no puedes taparle Correle, baboso Correle Ya está, ya está Ya está cerca Ya está cerca Ya, ya va listo Ya, ya va listo Ya, ya va listo Le diste el lío Adiós Lo normal es que este mapa Nos veían ya de ya O sea, si te das cuenta Ahorita como que Nos están dando el pase libre Por ahora Como manzana Por si acaso No vaya a ser que Un random nos vaya a venir Y pues fumba Adiós a tomar por saco Este, cada vez que revise Ponte Vale, esto no tiene nada Vale Vale, como yo Yo tengo un texture pack Transparente Así que no habrá un problema Enderpearl Tengo Enderpearl Tengo Enderpearl Otro Enderpearl Esto que tenía Veneno Fua, amigo No, mis flechas Hay un tío aquí 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 Hay un tío Amigo, pero no me deja golpear ¡Ya él! ¡Ya él babuso! Que me está matando, güey Vete, vete Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya ¡Hola, cabrón! ¿Y estos randoms? ¿Y estos randoms? ¡Este pido como es de computadora! Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Si se rieron en alguna parte Por una Hubiera sido cagadísimo Que hubiera escuchado tus gritos La verdad Pero bueno Con los míos Seguramente les saqué una sonrisa Aunque sea Pero bueno Nos vemos en el próximo video, chicos Y espero grabar más videos Próximamente Porque, amigo Me estoy retrasando mucho Con los videos Hasta me tardo ya una semana En grabar O sea, increíble Bueno, espero que Este ¿Pero qué haces, pedazo de guarro? 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 ¿Pero qué haces, pedazo de guarro?